La ilusión de soñar, de compasón de amar, de hacer un paso adelante y nunca hacia atrás. Ilusión de soñar, ilusión de soñar, ilusión de soñar. Mujeres de amante te buscan sin cesar para abrazarte y amarte. Estar siempre al lado tuyo, nunca distante. Ilusión de soñar, ilusión de soñar, ilusión de soñar. Vocalo y cantar, componer, querer amar la música. La guitarra es como una mujer, acordes puntivos, rasgidos, múltiples. Habilidades de ser un buen cósmico. Ilusión de soñar, ilusión de soñar. Ilusión de soñar, ilusión de soñar, de compasón de amar, de hacer un paso adelante y nunca hacia atrás. Ilusión de soñar, ilusión de soñar. Ilusión de soñar, ilusión de soñar. Mujeres de amante te buscan sin cesar para abrazarte y amarte. Estar siempre al lado tuyo, nunca distante. Ilusión de soñar, ilusión de soñar, ilusión de soñar. Tocar, cantar y componer, querer amar la música. La guitarra es como una mujer, acordes puntivos, rasgidos, múltiples. Habilidades de ser un buen rockman y músico. Ilusión de soñar, ilusión de soñar, ilusión de soñar. Ilusión de soñar, ilusión de soñar, ilusión de soñar. ¡Suscríbete al canal!